¡Suscríbete! 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 Amigo te he visto, tu de gas a la disco, yo no me resisto. Tu bailas, y la disco se quiere rompe. Amigo te robo. No pasa na', tu novio es un bobo. Tu no va a sonar. Perreando al piso Perreando al piso Sin fin por la cara de C Sin fin por la vida de C Sin fin por el A.C El príncipe El mueca, chaga, chaga, oh shit, ahora estoy sonando todos los ritos Y si vas escuchando, a B.J. Ma 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 Por eso tiene lámigo de cambio a moda, todas las mujeres la neva moda, no hay voz, no hay voz, no hay voz, no hay voz, no hay voz. Reggaeton no acto para cardíaco, vamos arriba a brillarco, a la nota ya sabe como es la cosa, un tío se me ansiosa, se prende y en fuego se enciende, cuando el tipo en la rosa se aprovecha y le echa, y después se la usa. Tengo peleando a lo lento, lo meto y te voy a calentar, la bellaquera le gusta a cualquiera, no te me vayas a quedar sin nada. Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Sabe bien suave. Sabe bien suave. Papi, papi. Sabe bien suave. Sabe bien suave. Papi, papi, papi. Sabe bien suave. Puleo, yaqueteo, caminueo, se hueteo, guayateo. Me quedo y yo soy. Pero ya cuna, de guay. Me quedo todos los fines de semana. Hay mucha esquina que le mamá juana. Está bien mi Javi, patona sin calar. No le duele nada, no le duele nada. Mándale tu negada. Aldrich Gr gala, camina. Pilar de la ocorre. Pilar de la ocorre. Pilar de la ocorre. Vendas me elejao. Contigo abajo. Si no te gusta, dale carajo. Lo metalo. Lo metalo seco. Por delante, por delante, te voy a marr. Te voy a marr. Te voy a respirar Te voy a respirar Te voy a층 Levanten la mala mujer soltera Dile al regueto No, volatility revolution Lo metalo en ciclo Choong Hoong Hoong Aló, no, 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 no Memo 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 Camelo Dámelo Oye, pa' que se rompa Oye Oye Toma 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 Ponte el bikini Ponte el bikini Ponte el bikini Vámonos hacia abajo, mami, qué es lo que tú quieres Qué es lo que tú quieres Qué es lo que tú quieres Ponte el suelo Ponte el suelo Ponte el suelo Ponte el suelo Ponte el bikini Véllate esa finis Ponte el bikini Véllate esa finis Véllate esa finis Véllate esa finis Ponte el bikini Ponte el suelo 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 Vamos a darle más bella que tú, vamos a darle, vamos a matarlo. Vamos a darle más bella que tú, vamos a darle más bella que tú, vamos a darle más bella. Vamos a darle más bella que tú, vamos a darle más bella que tú, vamos a darle más bella. Vamos a darle más bella que tú, vamos a darle más bella que tú, vamos a darle más bella. Vamos a darle más bella que tú, vamos a darle más bella. Vamos a darle más bella que tú, vamos a darle más bella. 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 No puede discoteca. 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 Pedrea, 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 pedrea Vamos a resucitar los muertos Estás escuchando a PJ Maho Brinca, 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 brinca ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.